¡Gracias por ver! ¡Gracias, amigo! Gracias a vos, gracias a vos. Una emoción inmensa. Gracias a toda la gente de Pasión. Gracias. Con mucho cariño y respeto al maestro Leonardo Fabio, donde quieran que estés. ¡A ver! Un aire de condesa te quiere estar y lo único que logras es hacerte odiar. Yo no sé si llegue el día que tú quieras despertar. No sabes ni siquiera disimular, ni tampoco te das cuenta. ¿Con quién estás? Juegas tanto con la gente. ¡Qué tristeza que me da! Estoy volviendo loco por tu culpa más que loco. De mí me dan ganas de arrancarte el corazón. Has hecho de mi vida un camino con espinas. Pero también de rosas cuando me entregas tu amor. Estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco. Pero si tú me dejas, no sé qué va a ser de mí. Encerraré en la noche más oscura de la noche, donde encontraré el silencio para olvidarme de ti. Un aire de condesa te quiere estar y lo único que logras es hacerte odiar. Yo no sé si llega el día que tú quieras despertar. No sabes ni siquiera disimular, ni tampoco te das cuenta, no. ¿Con quién estás? Juegas tanto con la gente. ¡Qué tristeza que me da! Me estoy volviendo loco por tu culpa más que loco. De mí me dan ganas de arrancarte el corazón. Has hecho de mi vida un camino con espinas. Pero también de rosas cuando me entregas tu amor. Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco. Pero si tú me dejas, no sé qué va a ser de mí. Me encerraré en la noche más oscura de las noches, donde encontraré el silencio para olvidarme de ti. ¡Limpia! ¿Sabes qué? Me estoy volviendo loco. ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Qué buena canción! ¡Los aplausos! Por tu culpa más que un loco. ¡Gracias!